Natalia, ¿ya estás lista, cariño? Sí, ¿qué tal me veo? ¿Te gusta? Luces espectacular. Vamos, que nuestras vacaciones nos esperan. Ya era tiempo que te tomaras esas vacaciones. Tú sabes que no es mi culpa que trabaje tanto. Tus negocios son muchos y yo tengo que encargarme de todo. No digas que son mis negocios. Ya sabes que lo mío es tuyo. Estamos casados. ¿Lo olvidas? ¿Cómo olvidar que estoy casado con esta espectacular mujer? Soy muy feliz a tu lado, Lucas. Yo también. Vamos, es tarde. Me encanta venir al lago. Sí, ya sé que es tu lugar favorito. Porque aquí venías con tus padres cuando estaban vivos. Así es. Siempre los extraño. No es momento de ponernos tristes. Hay que disfrutar. Sí, tienes razón. ¿Quién te está llamando? Ah, es Sebastián. Me cansa que te llame todo el tiempo. Tú sabes que él es mi mejor amigo. Ha sido como el hermano que nunca tuve. Lo sé, pero tú sabes que no me cae bien. Y yo sé que él a mí no me soporta. Lo sé. Sería bueno que intentaran llevarse mejor. Ya tienen tiempo de conocerse. Eso no pasará, Natalia. Y te pido que te olvides de él en estas vacaciones. No contestes sus llamadas, por favor. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Eh, discúlpame. Lo que pasa es que vine con Lucas de vacaciones. ¿Y dónde andan de vacaciones? ¿Con quién hablas, Natalia? Te llamo luego. Cuídate. ¿Dónde andará Natalia con Lucas? Te pedí que no hablaras por teléfono con Sebastián. No hablaba con Sebastián. ¿Y con quién hablabas entonces? Con tu hermana. ¿Y ahora qué quiere ella? ¿Dinero? No, Lucas. Tu hermana es muy buena persona. Y no, pide dinero como tú piensas. Lo que pasa es que tú has tenido problemas con ella desde hace mucho tiempo. Y por eso la juzgas. Siempre la defiendes. A ella y a tu amigo Sebastián. Yo creo que eres tú el que tiene que cambiar esa actitud tan pesada que a veces tienes. Estoy harto de toda esta farsa. No seguiré fingiendo más. Ya no estés enojada, Natalia. Toma, te traje algo de tomar. Gracias, Lucas. Solo quiero que seas una buena persona con tu hermana y con Sebastián. No, me siento bien, Lucas. Lucas, ayúdame. ¿Y por qué tendría que ayudarte? Pero, ¿qué dices? ¿Y qué tenía esa bebida que me diste? No tengo por qué ser buena persona con nadie. A partir de ahora, yo decido por mí. Creí conocerte, pero me equivoqué. Nunca terminas de conocer a las personas, Natalia. Planeaste todo esto, ¿verdad? No me dejes morir. Ayúdame. Siento que me estoy ahogando. Como tú misma dijiste, Natalia, lo tuyo ahora es mío. Nadie sospechará de mí. Eras muy hermosa, cariño. Pero no estaba dispuesto a obedecerte toda la vida. Ahora yo soy el dueño de toda tu fortuna. Doctora, ¿puede decirme si la detective ha mostrado alguna mejoría? No, oficial. Ella continúa en estado de coma. Es tan joven y verla sin vida en esa camilla me da mucha tristeza. Sí, ella no debió ir sola a atrapar a esos ladrones. Lo sé. Los demás oficiales se sienten culpables por no llegar a tiempo ese día y ayudarla. Todo hubiera sido diferente si ella no hubiera recibido ese disparo en la cabeza. Sí, ella no estaría en coma y seguiría siendo una de las mejores detectives de esta ciudad. Sí, dígame. ¿Cuándo sucedió eso? Voy de inmediato hacia allá. Tengo una emergencia que resolver. Cualquier cambio en la salud de la detective me lo hace saber, doctora. Claro que sí, oficial. ¿Cuál es la emergencia? Mi esposa está desaparecida, oficial. ¿Y cuándo la vio por última vez? Esta mañana, antes de irme al trabajo. ¿Y por qué cree que está desaparecida? No contesta al teléfono y ella nunca sale sin avisarme. ¿Usted sabe si hay alguien que quiere hacerle daño a ella o a usted? No, oficial. Todo es muy extraño. Está bien. Empezaremos la búsqueda. Encuéntrenla, por favor. Tengo miedo que algo malo le pase. Necesito que me dé toda la información de las personas que la conocen y las propiedades que tienen. Claro que sí. ¿En qué puedo ayudar, oficial? Me gustaría saber si la señorita Natalia está aquí con usted o si la ha visto durante el día. No, oficial. ¿Le pasó algo a mi cuñada Natalia? Al parecer, está desaparecida. No puede ser. ¿Y ya hablaron con mi hermano Lucas? Sí, él reportó la desaparición. ¿Será que algo malo le pasó? Aún no lo sabemos. La seguiremos buscando hasta encontrarla. Le pido que me comuniquen si la encuentran, por favor. Claro que sí. Yo me retiro. Debo seguir investigando. ¿Usted es Sebastián? Sí, oficial. ¿Pasa algo? Su amiga Natalia está desaparecida y me gustaría saber cuándo la vio por última vez o si ha hablado con ella. ¿Cómo que está desaparecida? Si yo hablé por teléfono con ella. ¿Cuándo pasó eso? Ahora, hace varias horas. ¿Y qué hablaron? Dijo que estaba de vacaciones con su esposo Lucas. ¿Con su esposo? Pero fue él quien reportó la desaparición de la señorita. Seguro él le hizo algo a Natalia. Tranquilo. Si eso fue así, lo vamos a descubrir. Por lo pronto, no podemos acusarlo sin tener pruebas. Deben encontrarla, oficial. Claro que sí. ¿Qué quieres, Paulina? ¿Qué le hiciste a Natalia? Tú estás loca. Yo no le he hecho nada. Deja de decir tonterías. Eres un hombre muy ambicioso. Y por dinero, eres capaz de cualquier cosa. Cállate, hermanita. No tengo por qué escucharte. Espero que mi hermano no te haya lastimado, Natalia. Oficial, ¿es verdad lo que me informaron acerca de mi esposa? Sí, ella está muerta. Ahí está en el lago. Ahí está su cuerpo. No puede ser. ¿Quién le hizo esto a mi esposa? Debe encontrar al culpable, por favor. Primero debemos investigar cómo murió. Y luego encontrar al culpable. Cuente conmigo para lo que necesite. Lamento mucho su pérdida, señor. Mi vida ya no será la misma si mi esposa Natalia. No puedo creer que Natalia está muerta. Sí, Paulina. En estos días la vi y hablé con ella por teléfono. Se escuchaba feliz. Claro que era feliz a mi lado. Y aún no saben qué fue lo que pasó. No, pero pronto sabremos cómo fue su muerte. Éramos buenas amigas. Siempre te voy a extrañar. Y voy a ayudar en lo que pueda para encontrar al culpable. Te extrañaré, mi querida amiga. Siempre fuiste la hermana que nunca tuve. Siempre vivirás en mi corazón, mi querida esposa. Y nuestra casa ya no se sentirá igual que antes. Te extrañaré, mi querida esposa. ¡Muy bien, tú! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Esto es increíble! ¡Ha despertado! ¡Ayúdame, doctora! ¡Claro que sí, señorita Miranda! ¿Por qué me llamó Miranda? ¿Ese es su nombre? ¿No lo recuerda? ¡No! Yo no me llamo Miranda. Ah, seguro no la recuerda porque pasó mucho tiempo en coma. ¿En coma? Pero si mi muerte fue en estos días. No, señorita. Usted entró en estado de coma hace un año cuando recibió un disparo en la cabeza. ¡Claro que no! Nada de lo que dice es verdad. Poco a poco irá recordando todo. Es normal que no sepa ni su nombre. Apenas está despertando. No entiendo nada, doctora. Hay alguien que estará muy feliz de que usted haya despertado. Lo llamaré ahora mismo. ¡Miranda! ¡Qué felicidad saber que has despertado! ¿Quién es usted? ¿Qué pasa? ¿No me conoces? Ella aún no recuerda nada. ¿Qué? Pero ella se pondrá bien, ¿verdad? Pienso que irá recordando todo poco a poco. Hay que darle tiempo. Sí, tiene razón, doctora. Yo me retiro para que puedan hablar más en privado. ¿Puede explicarme quién es Miranda y qué es usted de ella? Tú eres Miranda y eres una muy buena detective. Yo soy tu amigo y colega. Y siempre trabajamos juntos. ¿De verdad? ¿Soy detective? Sí, una de las mejores que hay en esta ciudad. ¿Y tengo familia? No, tus padres murieron hace unos años en un accidente. Entonces Miranda no tiene familia. Digo, yo no tengo familia. No, pero me tienes a mí, que soy tu amigo y sabes que te quiero mucho. Gracias por tu amistad y espero que me entiendan si no puedo recordar nada. Claro que sí. Poco a poco te irás recuperando y regresarás a trabajar conmigo. ¿De verdad? ¿Puedo trabajar como detective? Claro. Juntos resolveremos los crímenes de esta ciudad. Esa idea me gusta. Estoy feliz de que hayas despertado y pronto podrás ir a casa. Muchas gracias. No entiendo por qué regresé en el cuerpo de esta chica. No soy Miranda. Mi nombre es Natalia. Y si digo la verdad de quién soy, nadie me creerá. Pensarán que estoy loca. Debo entender por qué volví a la vida en el cuerpo de alguien más. ¡Suscríbete al canal!